Mayor Presidencial pues no está en este recinto, es la primera vez que yo no los veo resguardar un evento de esta importancia. Está la ayudantía y veíamos que estaban pues asesorando, platicando con los integrantes del nuevo gabinete del gobierno entrante que estaban en el vestíbulo esperando y pues como en turnos no salían a recibir a los invitados especiales y es la seguridad por lo pronto aquí adentro, responsabilidad de la ayudantía. Además los queremos invitar para que ustedes formen parte de la comunicación que tenemos en esta transmisión especial en un hashtag, es Toma Protesta, estén en contacto con nosotros a través de la cuenta de Twitter a lo largo del día y de esta transmisión saldrá en pantalla, saldrá a cuadro la dirección de Twitter con el hashtag como les decimos Toma de Protesta sus comentarios, su punto de vista, la referencia que ustedes tengan si es que también salieron a la calle a disfrutar y a celebrar, sobre todo a ser testigos de este momento histórico que está pasando en nuestro país inclusive vemos ahí a una serie de pequeños familias completas con flores, con girasoles acercándose al auto de Andrés Manuel López Obrador, deseándole toda la suerte, tocándolo, saludándolo acercándose de manera muy orgánica, de manera muy coloquial al presidente de México imágenes que en administraciones anteriores, Ana María, era muy extraño ver las comitivas, el cuerpo de seguridad era muy restringido en administraciones anteriores particularmente en la de Enrique Peña Nieto era prácticamente imposible acercarse al auto presidencial, saludarlo, darle algunas palabras de aliento lo cual hace pensar que en este caso el presidente del pueblo, como él se hace llamar como él se ha hecho llamar, antes de Andrés Manuel López Obrador, mantiene esa hegemonía esa congruencia de ser el presidente del pueblo, de mantenerse siempre cercano no solamente en palacio